MAMÁ 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 RIN NOSÉ ANÍ FACAR EL SATISMO DE QUERLOS EL Elena A músico E aí MAMÁ MÁ Arímate pa' acá, arímate pa' acá Que brito es mamá Mamá, arrímate Y con esa canción Pero ven Mamá, arrímate pa' acá Y con chacha por aquí Pero ven Mamá, arrímate Bailar que no puedo parar Pero ven Mamá, arrímate Arímate pa' acá Que bailar contigo Ven mamá Arímate Arímate Y tú verás que me llenco A eso A eso A eso Quisiera sentir, y yo no sé lo que pueda suceder Ay, no me mueve, no me mueve, no me mueve Será hasta el amanecer, será hasta el amanecer Chau, chau, chau